Bienvenidos, hoy veremos cuántos aves de Jairo Vera. ¡Vamos a comenzar! ¡Empezamos fácil! ¿Cuándo es su cumpleaños? ¿1 de julio, 2 de julio o 5 de julio? ¡Completa la canción! ¿A cuál videoclip corresponde a esta imagen? Adivina la canción escuchando la intro. ¿Cuál de estos artistas del género es su primo? ¿Gino Meya? ¿El Bai? ¿O Bai Riton? ¿En qué canción los encontramos juntos? ¡El Forest! ¡Jairo Vera! ¿Cómo se llama esta canción? ¿Cuántos seguidores tienen Instagram? ¿1.1 millones, 1.3 o 1.5 millones? Adivina la canción modo rápido. ¿Cuál es su signo soyacal? ¿Cáncer, Géminis o Leo? ¿Cuál de estas canciones tiene más visitas en YouTube? ¿Se preparó o habla? ¿Cuál es su primer nombre? ¿Jonathan, Jairo o Julio? ¡Completa la canción! ¿Qué? ¿A cuál videoclip corresponde a esta imagen? Adivina la canción escuchando la intro ¿De qué comunas Jairo era? ¿Puente Alto, Udawel o Cerro Navia? ¿En qué canción los encontramos juntos Jairo era? ¿By Ditton? ¿Cómo se llama esta canción? ¿Cuál es su mejor amigo del género? ¿Gino, Darkiel o el Chico Alfa? ¿Tu mejor amigo en el género? El Chico Alfa Iba ya a decir Gino weón Adivina la canción modo rápido ¿Su color favorito es? ¿Morado, fucsia o lila? Según lo mencionado en una entrevista Su color favorito es el lila Deja en los comentarios cuántas correctas obtuviste Y si quieres otro reto Acá te dejo uno ¡Nos vemos allá!